...en la fecha de hoy, sino en la Escuela Venezolana de Planificación, ubicada en la parte de la ley de la ley. Le damos a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida. Vamos en primer lugar a ceder la palabra al doctor Franklin Méndez, director del Banco Central de Venezuela, para las palabras de la ley. Buenos días, señor presidente de la Constitución, ministro ministro de la Constitución, un saludo, también ha sido el pediatra de la Constitución, ministro de la Constitución, de la política de la República Nacional y también está el director de la Comisión de Colombia, Santiago Blasco. En nombre del presidente de la Comisión de Venezuela, del presidente, de los compañeros de todos los ministros, de los votos de hacer el quito de los locales, de los que han pasado en el campo de los institutos en el área de la formación marxista, precisamente en el próximo minuto, como que dice el doctor, con el tema de datos mineros, de la responsabilidad de la República Nacional y el presidente de la Comisión de Venezuela. También nos ayudamos a los compañeros que tenemos, a los que son los de Valencia, que nos vamos a arrancar, el tema de la alternativa de la asociación, de la institucionalidad del capitalismo, del socialismo, del fascismo contemporáneo. También un buen amigo, compañero del Ministerio de la Comisión, fue el contribuyente de la que nos va a contestar, José Antonio Río, sobre la lectura entre los dos, del desarrollo y cuando nos acompaña en este sitio, una conocida de la Comisión de Venezuela, que hubo el pena crisis, cuando nos tocó batallar en el sector, porque es tres, que no había gasolina, que no había nada, que la que estaba, lo que decía, que no había concentrado en el sector de la Comisión de Venezuela, cuando el PDVSA, lo único que quedaba en la desinficiencia de finanzas, era el vicepresidente, hasta su secretaria renunciaba. Y recuerdo que fue May Godí de su equipo, la que nos dio a ser el secretario de la Comisión de Venezuela. También, bueno, los dos invitados de lujo en la zona de la zona de la zona de la zona, esta semana la vamos a estar compartiendo aquí en el Banco Central, en la escuela de la Comisión. Estoy recordando a la carta de la señora ministra, a partir de la tarde, en muchos espacios, para hacer las alianzas de la Comisión de Venezuela. También, pues, por supuesto, el profesor Fernando Azcuro, a estar también de Argentina, que está dando todo el balance en contexto político para la transición del socialismo, del democrático cultural, de Brasil, Marcelo Ríaz, la transición en América Latina, el movimiento del gobierno capitalista de Venezuela, donde está por ahí también, conocido de muchos de nosotros, el servicio del gobierno capitalista, que va a estar hablando también del gobierno capitalista. Y en esa misma línea, el trabajo va a estar de la línea corta, Carlos Razo, la línea de lazo. Y cerramos con un elemento que es fundamental, como decía el comandante Chávez, el último suporte de su nombre al tema comunicacional, el tema del capital social, el tema del poder popular. Vamos a entrar ese 8 de junio, con la experiencia, con el final, en el suelo, con el profesor de Venezuela, con el presidente Miguel Árila Vargas, y Carlos Zanón. Entonces, de verdad, lo que explicamos con mi comunidad, acá lo ha concentrado, le dimos disculpas por los elementos que tuvimos en la entrada de la economía moderada, los presidentes que le hicieron recientemente, pero ahora ya estamos, decidimos seguir incorporando y le dimos la orden. la bienvenida a este primer congreso, el primer encuentro con la economía marxista. Muchas gracias. Palabras del doctor Ricardo Valéndez, vicepresidente de Planificación. �el continuación.